Con una jornada de reforestación en las calles de la Colonia Aurora, el gobierno municipal conmemoró el Día Mexicano del Árbol, transmitiendo a través de estas acciones un mensaje que invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestra rica flora y fauna de nuestro puerto y a tomar decisiones concretas para su protección. En representación del profe Michel, la regidora Sara Mosqueda Torres encabezó estos trabajos, recordando que en México se celebra el Día del Árbol cada segundo jueves del mes de julio, por lo que este sin duda es un día para los pulmones de nuestro planeta. Precisó que con esta jornada de reforestación se busca lograr una ventaja a aquellas acciones que atentan contra nuestro entorno natural. Viviendo en Puerto Vallarta, estamos en un paraíso pero no nos confiemos. El crecimiento urbano siempre viene acompañado de deforestación y esto nos debe alertar y alentar a proteger nuestro entorno para que cuando se ve amenazado, nuestras acciones, las que realizamos de ahora en adelante, puedan revertir todos los efectos. La Edil precisó que en este esfuerzo todos tenemos una tarea. Por un lado, los ciudadanos plantando y cuidando los árboles de las calles y espacios verdes, así como denunciando cualquier tala clandestina o daño a los mismos. Y cito, En el arranque de esta reforestación estuvieron presentes el regidor Cristian Eduardo Alonso Robles, el comandante de la Patrulla Verde Isaac Rodríguez Loza, el comandante Salvador Beltrán López de la Institución Táctica de Fuerzas Especiales Panteras Negras y su grupo de niños y jóvenes, entre otros funcionarios del actual ayuntamiento.